Hoy comienza la campaña presencial de la renta, donde los ciudadanos pueden recibir ayuda en la agencia tributaria hasta el próximo 30 de junio. Pero el periodo para presentarla desde las diferentes vías comenzó en abril. Desde entonces hasta hoy, 241.254 castellano manchegos han presentado la declaración de la renta. Hasta el momento, más de 25.000 declarantes ya les ha sido ingresado su devolución correspondiente al ejercicio 2016. Las declaraciones con solicitud de devolución suman 141.377.000 euros. Destaca especialmente este año la evolución de las declaraciones a ingresar ya presentadas, hasta el momento en torno a unas 26.000, lo que supone un incremento del 50% respecto a las cifras de la pasada campaña en las mismas fechas. Toledo ha sido la provincia que más declaraciones ha presentado y también a la que más personas ha realizado la devolución. Este año se pretende recaudar solo en la región 1.131.000 millones de euros, una cantidad superior a la del pasado año. Una campaña que también está siendo aprovechada para llevar a cabo algunas estafas a través de Internet. Mucho ojo con el número de consulta que marcamos o los correos que recibimos en nuestro mail. La agencia tributaria ha advertido recientemente que se está ofreciendo en determinadas páginas web la posibilidad de conceptar cita previa a través de otros números de teléfono distintos a estos. No nos responsabilizamos, lógicamente, de que sean números correctos ni tampoco pueden ser números de tarificación especial. Entonces, la agencia tributaria recomienda que se haga exclusivamente a través de la página web o a través del número de teléfono 901-22-3344. Para aportar mayor personal en este periodo, la Junta vuelve a colaborar, como lo hace desde hace 10 años, aportando 10 puestos y 30 empleados para dar mayor fluidez a una campaña que, recuerden, acaba el próximo 30 de junio.